Dayanara Torre reveló ayer que tiene cáncer a través de un video y un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. La jueza del programa Mira Quién Baila, Funivision, relató exactamente cuál fue el diagnóstico que le dieron sus médicos y cómo supo que tiene cáncer en la piel. Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma, por una área y un lunar que apareció y que no le presté atención, dijo. La ex Miss Universo 1993 habló frente a la cámara con una fortaleza increíble. Incluso, a Torre se le ve contener su emoción para seguir explicando cómo fue el proceso. Además, la modelo puertorriqueña afirmó que gracias a su novio Luis Despósito visitó al doctor. Mi prometido, Luis Despósito, que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía este pasado martes, los resultados lamentablemente son positivos. Ahora esperando, qué tratamiento voy a recibir, pero ya removieron gran parte de la parte de atrás de mi rodilla y otra parte donde ya se había corrido, expuso. Torres, siempre se ha distinguidos por ser un una madre abnegada y luchadora. Por eso compartió cómo están sus hijos al enterarse de su diagnóstico. Quiero decirles que yo estoy bien, estoy fuerte. Mis hijos están bien, aunque con mucho mucho miedo, pero saben que tienen una mamá guerrera que no se rinde, que me levanto de todas las que me ponen, me levanto fuerte, más fuerte que nunca, expuso. Sus colegas y personalidades del entretenimiento le han enviado mensajes de solidaridad y fortaleza. Edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines. ¡Suscríbete al canal!